Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al horóscopo de la semana. ¿Preparados para ver qué les depara el destino según su signo? Pues lo único que tienen que hacer es prestarme atención. Vamos a comenzar con el primer signo del Zodíaco que es Aries. Aries, esta es una semana de cambios inesperados pero muy positivos para ti. Vas a tener una buena noticia de un proyecto que ya tenías, que ya tienes ahí desde algún momento pasado, que empieza a surgir, que empieza a salir, que creías que no, que creías que no llegaba, que no salía, que no venía, pero sí viene. Y con fuerza, simplemente tienes que ponerle toda tu energía y empezar a trabajar más en él porque vas a tener la ayuda y el impulso necesario para lograrlo. Primero, los que tienen pareja. Tu pareja te habla y te dice cosas que no querías ver, pero las reconoces. Y en realidad, esta es una semana de transformación muy positiva para la relación a nivel comunicación y a nivel emocional. Es como que todo ha sido como que todo ha estado bien aparentemente, pero todo ha sido muy frío, muy por encima. Y ahora se va a profundizar más para que la relación sea más emocional y más profunda de una manera positiva. Los que no tienen pareja, una persona de tu pasado regresa a tu vida. Es una persona que sigue sintiendo muchas cosas por ti, que está muy arrepentida de muchas cosas que pasaron anteriormente. Y te lo va a decir. Tú vas a escuchar. Todavía te va a despertar alguna emoción o alguna sensación, pero ya no va a ser lo mismo de antes. Lo que vas a descubrir al volver a ver a esta persona es que ya no es lo mismo de antes. Es que ya no sufres, ya no sientes nada. Ya pasó. Ya ese ciclo, esa etapa pasó. Y se lo vas a poder decir si tú quieres. Sin herir sus sentimientos. Porque ¿para qué la venganza? Para nada. Lo que te sirve acá, este regreso, es a ti para realmente terminar de liberarte de algo que ya fue, que ya no sirve en tu vida. Te acompaña la carta del mago y te dice tú tienes la habilidad y todas las herramientas y elementos que la vida, que el universo, que el planeta te da para ser feliz. Tómalas y usa tu habilidad para lograrlo. Tu número de suerte es el número uno. Tu palabra clave, la habilidad. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, esta es una semana donde estás buscando cerrar algún tipo de acuerdo, negociación, sociedad, vínculo, alianza. Pero no lo estás logrando porque están interfiriendo terceras personas en este proceso que te están guiando o aconsejando mal. En realidad, el camino a seguir para esto es que hagas una introspección, medites bien y te des cuenta que tú solo puedes lograr esta alianza. Sin que nadie te esté contaminando la cabeza de ideas y que no puedas ver con claridad cómo lograrlo. Porque sí lo vas a lograr gracias a tu habilidad y a tu dominio. Sí lo puedes hacer, Tauro. Los que tienen pareja. Tu generosidad, el compromiso que pones a la relación, la protección que generas, se puede ver opacada por una escena de celos. Y hemos hablado de esto, Tauro. Tienes que controlar esos celos y no imaginar cosas donde no las hay. Porque esta vez tu pareja te va a poner un ultimátum y te va a decir hasta acá no más. No puedo con los celos o con el querer controlarme. Tienes que tratar de evitar esas escenas. Los que no tienen pareja, esta semana tienes la oportunidad de reencontrarte con una persona que hace tiempo no ves y que habías idealizado un poco. Y lo que yo veo acá es que te vas a dar cuenta que esta persona no es lo que tú pensabas. Es totalmente distinta. Esa ilusión, ese idealizar, ese volver a ver, ya no. Como que te das cuenta que las cosas no eran así. Te vas a liberar de una falsa ilusión. Te acompaña la carta del juicio, de la transformación, de una noticia, de algo que cambia totalmente para ti. Tu número de suerte es el número 20. Tu palabra clave, la transformación. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, esta es una semana donde estás buscando terminar con alguna situación legal, documentario, de trámites y te va a costar trabajo. Todavía hay mucha burocracia alrededor para que se logre. Vas a tener que seguir insistir y no darte por vencido porque al final se va a lograr. Pero no lo puedes dejar tirado y esperar. Es como que ya, deje el sobre, deje el papel y ahí que corra su curso. No, si haces eso no va a pasar. Deje el sobre y ahora insisto y voy todos los días y pregunto y pregunto hasta que salga. Esa es la única manera de lograrlo, se te está diciendo. Bueno, los que tienen pareja, no pierdas la paciencia, utiliza tu intuición. Esta es una semana para darte cuenta de las necesidades de la relación misma, de lo que necesita tu pareja y por ende la relación para que esto funcione. Y a veces te falta un poco, Géminis es un signo que habla mucho, que dice mucho, pero a la hora de expresar sus sentimientos no. Y en la relación te falta decir un poco más lo que sientes porque es necesario. Los que no tienen pareja, hay alguien que espera por ti, te va a buscar y vas a tener un encuentro con esa persona que te va a encantar. Te vas a dar cuenta que es alguien que te da mucha seguridad y es algo que buscas, que necesitas. Va a haber una buena comunicación, un buen diálogo, algo que te gusta, que te atrae. Y a Géminis le encanta el intelecto, el diálogo, el poder comunicar las cosas bien. Pero esta persona, aparte de eso, te da esa seguridad que necesitas para poderte involucrar. Veamos cuál es la carta que te acompaña, la fuerza. No te des por vencida, utiliza tus talentos y tu fuerza que así vas a recibir los reconocimientos que te corresponden. Tu número de suerte es el número ocho, tu palabra clave, la fuerza. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, esta es una semana donde vas a brillar y vas a demostrar tus talentos. Es muy importante, muy importante cáncer, que tengas mucho cuidado en tus inversiones, en movilizar dinero, en confiar dinero a alguien porque te podrían estafar y lo podrías perder. Utiliza tu intuición, protege tu dinero y no lo arriesgues. Es lo primero que se te dice esta semana. Los que tienen pareja. Malos entendidos que se van a lograr aclarar. Pero vas a estar como con mucha angustia, como a la defensiva, como pensando, me están engañando, no me están engañando, no me están engañando. Tienes que cambiar de actitud. Es solo tu inseguridad. Esto está dentro tuyo. No está pasando en la realidad. Y estás perjudicando en sí la dinámica de la relación. Que existe ahí la armonía y la química. Pero por tu inseguridad está pasando esto. Por una situación de un encuentro con alguien que te haga sentir inseguro. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar esa inseguridad para disfrutar de los momentos que vas a vivir esta semana. Los que no tienen pareja. Cuidado con esa persona que no es muy sincera. Es una persona de paso. Es una persona agradable. Pero no es una persona que puede cumplir sus compromisos, sus responsabilidades, sus acuerdos. No es una persona que cuando te dice mañana te busco, lo va a hacer. Entonces tú tienes que ponerte a pensar. ¿Eso quieres? ¿Eso buscas? ¿Eso necesitas tú? ¿Eres un signo sensible? ¿Eres un signo emocional? ¿Que las muestras de afecto son importantes para ti? Cuidado con eso. Te acompaña la carta de los enamorados que representa las decisiones. Solo está en ti. Tú decides qué camino seguir. Tu número de suerte es el número seis. Tu palabra clave, la decisión. Seguimos con el signo de Leo. Leo, esta es una semana reflexiva y positiva para ti. Tienes que pensar bien tus movimientos como un ajedrez. Tus movimientos, tus estrategias con respecto a tus inversiones y a tu dinero. Lo vas a hacer muy bien. Es una semana creativa. Es una semana donde vas a recibir el apoyo que necesitas y te vas a sentir contento con las personas a tu alrededor con quienes estás trabajando. Por fin vas a sentir eso que hace tiempo no lo sentías. Eso es importante porque vas a aflorar tu creatividad y la vas a compartir. Cosa que antes no te pasaba. Los que tienen pareja. Tu pareja está poniendo esta vez mucho de su parte para disfrutar contigo y para enseñarte que sí que busca y quiera algo serio en la relación. Y tú no lo estás tomando en serio. Y acá puedes recibir una llamada de atención. Piensa cómo estás actuando. Porque eso enfría la relación. Eso los distancia. Y yo creo que eso no lo quieres porque en el fondo te sientes a gusto y quieres a esta persona. Entonces no seas indiferente ante estos actos de amor que hace tu pareja por ti. Los que no tienen pareja. Una decisión que tomar. Un encuentro. Alguien que quiere iniciar. Que quiere conocerte más. Que quiere verte más y te lo va a decir. Depende de ti si tú aceptas o no. Yo veo que el camino a seguir es que vas a aceptar y no te vas a arrepentir. No pienses tanto. No pienses tanto y déjate llevar. Te acompaña la carta de la justicia. Del equilibrio. Del equilibrio. Del otro. De la pareja. Tu número de suerte es el número 11. Tu palabra clave. El equilibrio. Seguimos con el signo de Virgo. 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 Esta es una semana donde vas a recibir una propuesta de trabajo muy interesante. Implica mejoras económicas. Pero también implica más tiempo, más responsabilidad, más detallista. Tú lo puedes hacer. No lo pienses tanto. Sopeza en una balanza, ¿no? Las cosas que vas a tener que dejar para asumir este nuevo reto. Pero va a ser maravilloso para ti. Los que tienen pareja. Luego de una conversación va a venir la calma. Busca esa conversación porque tu pareja está imaginando cosas donde no las hay. Y esta conversación va a ser como una reconciliación. Como el hacerle entender a tu pareja cómo son las cosas y por qué se está equivocando. Tienes que tenerle esa paciencia y tienes que explicarle por qué está sufriendo. Los que no tienen pareja. Ahora vas a volver a ver esa persona que por orgullo te trata como que un poco indiferente. Pero que en realidad quiere estar presente en tu vida y por eso todo el tiempo te la encuentras. ¿Tú crees que es de casualidad? No. Esta persona busca el encuentro contigo. Quiere verte. Pero de ahí se hace el difícil o la difícil o la indiferente. Pero en el fondo está ahí. Porque quiere un acercamiento. Esta es tu oportunidad de acercarte. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana. Te acompaña la carta de la emperatriz que me encanta. Porque representa la fertilidad. Representa la paciencia también. Pero representa algo que es importantísimo. Y es lo más importante en la vida que es el amor. Así que tu número de suerte para esta semana es el número 3. Y tu palabra clave por supuesto es el amor. Seguimos con el signo de Libra. Libra vas a retomar un proyecto que tenías en mente. Sientes que te falta el dinero. Pero vas a lograr juntarlo. Y vas a tener el apoyo necesario. Tanto de personas como de dinero para lograr los cambios necesarios y comenzarlo. Va a ser una semana activa. Una semana poderosa para ti. Para conseguir esos cambios. Y para sentir que tienes la ayuda que llega. Que llega a tus manos. Que llega a ti. Los que tienen pareja. Los que tienen pareja es muy importante que no reprimas más tus emociones. Ni te hagas el indiferente ante la relación. Porque eso la verdad que no te va a llevar a ninguna parte. Acá lo más importante es. La relación te importa. Cambia de actitud. Te muestra lo que sientes. Y no actúes como una persona inmadura. Porque lo único que vas a hacer es deteriorar una relación que para ti es importante. Mucho habla la actitud de lo que es la relación para ti. Y para ti la relación es importante porque tomas una actitud inmadura. Cuestiónate a ti mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué miedo tienes? ¿Qué necesidad de esa actitud? ¿Por qué? ¿Por qué quieres alejarte o deteriorar? No. Un cambio. Un cambio es importante en estos momentos. Los que no tienen pareja. Analiza por qué estás cortando y alejándote de alguien que es interesante e importante para ti. Muchos son los miedos internos que sientes. Muchos son esos miedos que te atormentan, que te paralizan y al final prefieres dar un paso atrás. ¿Por qué das un paso atrás? Da un paso adelante. Ábrete a lo nuevo. Ábrete a las oportunidades. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione, no funcionó. Tuviste una experiencia, un aprendizaje. ¿Por qué te cierras cuando has conocido a una persona maravillosa para ti, buena, que si funciona bien y si no tan bien? Cuestiónate esto antes de tomar decisiones así. Te acompaña la carta del mundo, de la realización. ¿Qué estás esperando? Todas las energías del universo esta semana van a estar a tu favor. Tu número de suerte es el número 21. Tu palabra clave, la realización. Seguimos con el signo de escorpio. Escorpio, esta es una semana donde por fin todo cae por su propio peso. Todo obstáculo, retraso, tiempo de espera termina. Por fin comienzas a avanzar. Por fin sientes que avanzas y te da un poco de temor porque sientes que ya las cosas se empiezan. Todo había estado lento, lento, lento y de repente se vienen las cosas así y tú no sabes un poco cómo manejarlas, pero vas a poder. Tú eres un signo hábil. Eres un signo inteligente y analítico. Vas a encontrar el modo de cómo manejar esta velocidad distinta que están yendo las cosas. Y vas a lograr el empuje que ahora sí lo tienes para poder crecer como querías. Los que tienen pareja. Los que tienen pareja tienes que tener mucho cuidado y mucha fineza en las cosas queridas. Porque así como tú te molestas, como te cuesta mucho perdonar, también eres muy, muy hiriente y sabes muy bien. Tú no eres una persona que insulta, que grita. No, 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 no. Tú dices lo que, donde más duele, ahí das. Y podrías decir algo muy, muy hiriente y luego te arrepientes, pero la otra persona también se queda dolida. Le mueve muchas cosas. Hay que pensar mucho en el otro antes de hablar. No le das al otro lo que no te gusta, lo que no quieres que te hagan a ti. Es fundamental, es importante. Es importante, Scorpio, este mensaje. Los que no tienen pareja. Esa persona orgullosa ya no puede más. Le encantas, le atraes, le gustas y dice, bueno, ya. No importa, yo soy seria, serio, soy así, pero ahí voy, ahí va. Y vas a tener un encuentro. Y vas a tener un encuentro apasionado y tú decidirás qué pasa y qué no pasa. Pero la pasión y el encuentro y la atracción están ahí para ti esta semana. Así que o lo tomas o lo dejas. Pero tú decides qué va a pasar entre ustedes. Te acompaña la carta del carro, del éxito, pero de la elección. Yo siempre siento que esta carta representa mucho el libre albedrío. Porque es este personaje en el carruaje y los dos caballos y él escoge qué camino seguir. Qué caballo va a tomar la ruta. Así que tú escoges qué camino vas a seguir esta semana. Tu número de suerte es el número siete. Tu palabra clave, la decisión. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, esta es una semana de éxito. Confía en ti. Confía en tus pensamientos, en tu creatividad. Déjate de lamentarte de situaciones pasadas que ya pasaron. Aprende. Aprende de las pérdidas que has tenido y toma lo que viene para ti. Porque viene éxito, viene luz, viene reconocimiento, viene mucha fuerza, mucha energía. Vas a tener mucha energía para poder salir adelante y vas a encontrar esos recursos que no encontrás. Ah, pues ahora los vas a tener para poder concretar con éxito lo que tú quieres. Lo que no puedes perder es la confianza en ti mismo. Tienes que estar seguro de quién eres y hacia dónde te diriges y saber que vas a concretar todo con éxito. Esa es la confianza en ti. Y no la debes de perder. Los que tienen pareja. Acá está faltando mucho la verdadera comunicación. La transparencia en la comunicación. Hay mucha negatividad. Mucho pensamiento negativo. Mucho sacar en cara lo que ya pasó y lo que ya se perdonó y lo que ya se conversó. Y luego están bien y hablan y de nuevo están como que en un círculo vicioso. Yo saco en cara. De ahí perdono. De ahí estoy bien. Y de ahí pasa algo. No, pero te acuerdas cuando me... Si están así, están contaminando la relación porque se está volviendo un círculo vicioso. Y viven de momentos buenos con momentos malos que tienen que terminar ese círculo. No los está llevando a nada y están deteriorando la relación. Lo que pasó, pasó. Se perdona. Se aprende de eso y se avanza. Y si no, no perdones y ándate por otro lado. Pero si vas a seguir con la misma cantaleta, es tóxico. No puedes seguir así. Es tóxico. Termina con esa situación. Los que no tienen pareja. Logras dejar atrás malos entendidos. Aceptas que vienen de terceras personas, que te has dejado influenciar por terceros. Ahora tienes la oportunidad de disfrutar con alguien y con amistades y con otras personas en vez de contaminarte con pensamientos y comentarios negativos. Aceptas que eso fue un error y esa persona que se alejó se vuelve a acercar porque ve ese cambio en ti. Eso es algo muy positivo. Vamos a ver la carta de la rueda del cambio. Por eso es tan importante cambiar. Siempre la vida es cíclica. Puede cambiar, evolucionar. Eso es lo más importante. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave, el cambio. Capricornio, esta es una semana importante para ti porque vas a concretar algo. Pero para poder ver los frutos va a tomar su tiempo. Así que no te debes de desesperar. Simplemente tienes que continuar, ser perseverante y utilizar esa sabia paciencia que tienes. Para poder luego ver los frutos y cosechar. Es el momento de sembrar. Logra sembrar con éxito. Luego vas a ver esos frutos. Los que tienen pareja. Siguen algunas tensiones por falta de comunicación y de sinceridad. ¿Qué está pasando contigo, Capricornio? Saca esa frialdad, cómo te cuesta abrir, expresar tus emociones, tus sentimientos. No dejes las cosas por arriba. Profundiza. Es necesario. Es necesario para tu relación. Eso es lo que te pide tu pareja. Este es el momento de aunque te cueste decir lo que sientes. Bueno o malo. Pero dilo, dilo. Es importante hacerlo. Los que no tienen pareja. No imagines cosas donde no las hay. Ni le des la espalda a alguien que te está tratando de conquistar. Y está fijándose en detalles y tratando de llamar tu atención. ¿Por qué estás evadiendo eso? Si es algo bueno para ti. ¿Por qué tienes miedo? Si es algo que te gusta. Aprecia. Aprecia. Voltea y mira. Y mira a alguien que te gusta. Que está haciendo todo por llamar tu atención. Esta es una oportunidad para ti. Te acompaña por eso la carta de la estrella. De las nuevas oportunidades. De las nuevas esperanzas. De las nuevas ilusiones. No te olvides. Tu número de suerte es el número 17. Tu palabra clave, la esperanza. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, esta es una semana donde vas a comenzar algo nuevo. Vas a sentir que no puedes controlar las cosas como tú quisieras. Y todo a la vez no vas a poder. Vas a tener que ser resiliente, paciente. Poco a poco va a ir tomando forma. Poco a poco vas a tener los recursos económicos para ir avanzando lentamente. No te desesperes. Lo más importante ya pasó. Ya comenzó. Ya nació. Ya iniciaste. En el camino vas a ir amoldando las cosas y lo vas a lograr. Los que tienen pareja. Tu pareja te habla de sus sentimientos, de sus emociones. Aunque por momentos conectas y por momentos no. Entiendes, comprendes, le das la razón. Y eso hace que se sienta entendida, comprendida y que se una más a ti. Que eso yo creo que es clave. Los que no tienen pareja. Luego de una conversación viene la calma y cambias tu manera de pensar con respecto a esa persona. Te das cuenta que no era inmadura. Te das cuenta que tiene aspectos muy serios. Te das cuenta que puedes tener conversaciones muy profundas y muy largas. Y eso te atrae y te gusta mucho. Y quieres volverla a ver, quieres volver a conectar, volver a frecuentar. Eso va a ser algo grande e importante para ti, algo lindo para ti. Te acompaña la carta del sol, de la amistad. Todo comienza, recuerda, como una amistad. Tu número de suerte es el número 19. Tu palabra clave es el éxito. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, esta es una semana de éxito. Esta es una semana para trabajar en equipo, para cerrar acuerdos y para ser muy creativo. Creer en tus ideas, creer en tu creatividad. Saber que todo es fértil y productivo y que tú puedes concretar tus cosas. Solo tienes que tener un poquito de paciencia, nada más. Pero todo está encaminado a que lo logres. Así que confía. Los que tienen pareja, analiza tus emociones. No juzgues equivocadamente. Te estás poniendo celosa y no lo debes de hacer. Tienes que conversar. Los que no tienen pareja, esa persona te ha hablado de sus intenciones. Y aunque te sientes un poco presionado o presionada, te gusta, te agrada. Te sientes presionada porque tienes miedo al compromiso. Pero este es el momento de cuestionarte. ¿Es momento para mí estar en algo más serio? No es momento para mí. Te lo va a volver a preguntar. Te va a volver a conversar acerca del tema. Pídele un espacio. Pídele un tiempo. Pero recuerda que es una oportunidad para lograr algo armónico en tu vida. Te acompaña la carta de la patisa, la carta de la intuición, del análisis. Tú tienes la respuesta adentro. Tú sabes lo que sientes. Saca de adentro hacia afuera tus sentimientos y no pierdas oportunidades. Tu número de suerte es el número dos. Tu palabra clave, la intuición. Por supuesto, si quieres una lectura más profunda, si quieres también una interpretación total de tu carta natal según tu fecha de nacimiento, puedes ingresar a chateaconjossi.com y sacar una cita conmigo o hablar con cualquiera de mis expertas. También lo puedes hacer en el WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Nosotros las esperamos con mucho cariño y regreso, por supuesto, la próxima semana con más del Horóscopo de la Semana.